Empecé desde los seis años jugando con un equipo que se llamaba El América, aquí escuelita. Después de El América seguí en el Pumas de Temisco. Después ahí estuve como, en El América estuve como siete años, siete o seis. En El Pumas estuve como uno. Después de El Pumas regresé a El América y de El América me fui al Atlas de Jutepec, que ahí jugué cuarta división. Me quedé como otro año después al Zacatepec, cuarta división de Zacatepec. También una temporada nada más y desde ahí ya jugué en Ballenas Galeana. Ahí sí jugué un año, un tiempo de cuarta, el último año que me quedé en cuarta división. Y ya después de ahí de Ballenas Galena ya subí a tercera división con Atlético Cuernavaca. En El América, ahí fue cuando, ah y en el Atlas, en esos dos llegué a ser campeón. Pues desde que tenía cuatro años, lo que pasa que mi esposo ha sido aficionado, adicto, jugadora de fútbol. Entonces él, al verlo jugar, pues él también se interesó mucho y pues este, como que le nació también el amor al fútbol. Entonces desde los cuatro años él ya está jugando en escuelitas de fútbol. Que siempre estuvimos en el fútbol, todos los, desde el viernes en el fútbol, viernes, sábado y domingo. Y acompañarlo. Bueno, yo me creó su segunda mamá, porque siempre estuve con él. Desde chiquito mi mamá trabajando, yo cuidándolo. Sí, como su mamá. A todos lados con él, a las juntas de la primaria, de la secundaria. Secundaria, si le daba los reportes, corría conmigo. Gaby, ve por favor, porque no le quiero decir a mi mamá. Y ya yo iba. Era la de cagüeta yo. Él ya militó en la cuarta división profesional, la cuarta que es semiprofesional. Y el dar el brinco a los 16 años de la tercera división, ya es un logro bastante. Es una satisfacción para nosotros, como sus papás, verlo que a sus 16 años, pues él ya milita en un equipo de tercera división. Ylan, fíjate que Ylan fue de los últimos que llegó al plantel, faltando pocas semanas para el inicio del torneo. Y se consolidó por situaciones ajenas a nosotros de los registros. Le dimos la oportunidad, la agarró y la verdad que desafortunadamente la lesión llegó en el momento donde mejor andaba. En el momento donde estaba tomando un gran nivel, donde era desequilibrante, donde estaba haciendo las cosas bastante bien. Ya no se notaba tanto que era uno de nuestros medianos. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, se lesiona, ahora está trabajando en la rehabilitación y el equipo lo necesita y lo necesitamos lo más pronto posible. Él tuvo una lesión de ligamento medial de la rodilla derecha en el partido contra el Galeana. Se le indicó que trajera una férula de tres paneles por tres semanas. Empezamos primero con quiroterapia, electroestimulación. ¿Qué es esto que estamos viendo? Que sirve para fortalecer el músculo principal de la rodilla que es el cuadríceps. Entonces, es la forma de empezar a fortalecer sin hacer ejercicio. Sin riesgo de que se lastime más o algo. Es para que recupere más pronto todo. El tono muscular, la fuerza. La secuela sería que si no se cuidara, si no rehabilitara, la distensión del ligamento es una elongación de más del ligamento. Entonces, un ligamento tarda hasta seis semanas en regenerarse por completo. Siempre y cuando no haya habido ruptura, una ruptura total. Entonces, si él no se cuidara, si él se fuera a jugar, corre el riesgo de que se rompa. Ahí sí correría el riesgo. Por eso fue lo de la inmovilización. De tenerlo inmóvil tres semanas para evitar y que el ligamento empiece a regenerar. Y con la terapia, acelerar el proceso de regeneración, regeneración. Y como no podemos meterlo a actividad física, esa es la mejor forma de que esté haciendo ejercicio sin riesgo a lastimarse. Esa es la primera que me pasa en todo el tiempo que llego, así grave. Y pues me siento triste porque yo ya quiero jugar, pero pues todavía me faltan dos semanas más. Bueno, y más, las terapias, bueno, todo eso. Y pues con el tiempo a ver, bueno, yo digo que sí se va curando, pero pues sí me siento muy triste porque es la primera que tengo y es que ya quiero jugar. Bueno, ahorita anda un poco mal por su lesión. Sí, se le nota. Lo acompañamos, aún así lo acompañamos a los partidos aunque no juegue, anda como medio cabizbajo. Y lo que le aconsejo a Leal es de que se reponga. Al final de cuentas ahorita hay más partidos. Lo que le ayuda mucho es a que sus compañeros le dicen, Lilana, apúrate porque nos haces falta. Ahorita lo van muy bien. Que se recupere mi hermano y sé que va a salir muy, va a salir adelante. Es su primera lesión que tiene, fuerte, pero va a salir adelante él. Que él echa muchas ganas. Y aparte él me dedicó el primer gol y eso me emociona mucho. Siempre lo sigo apoyando y me emocionó más de que él me haya dedicado el gol. Siempre es la costumbre de que él festeja a la tribuna, a la familia. Y saliendo del partido me dice, te lo dediqué a ti hermana. Y al otro día vimos la entrevista, la escuchamos y sí, me lo dedico a mí. Era una jugada, bueno, empezó del lado derecho donde estaba yo. Y estuvimos tocando y de repente la cambian del otro lado. Y yo a fuerza, bueno, tenía que cerrar, pero yo me atrasé un poco. Y la jugada siguió y cuando escuché a Tolo, que me gritó que cerrara. Y entonces yo en ese escuché rápido y corrí mucho. Y ya vi cuando me andaron al centro y cuando cerré en eso, nada más la toqué. ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga, no pas la nada! ¡Venga, dale, dale! Porque además de que era mi debut, yo no sabía qué iba. Yo no pensaba en meter gol. Yo no pensaba en jugar bien y que los profes vieran que estaba jugando bien y para que el próximo partido no me sintara, no me voy a desfraudar. Pero yo nunca pensaba en meter gol, solo pensaba en jugar bien. Y pues se dio y hasta ahorita estoy bien, todo bien. Él siempre jugaba de medio. A mí me gusta cómo juega de contención, me encanta. Ahorita la posición que está jugando está muy bien, porque para él está muy bien por su estatura. Es muy hábil, es muy hábil para el balón. Es muy técnico y la... Es muy técnico, o sea, sabe bajar bien una pelota y es lo que le ayuda mucho también para su posición. Antes jugaba de contención y ahorita estoy jugando de medio derecho, como carrilero. ¿Cómo te sientes? Pues me gusta más carrilero porque me siento más libre que en contención. Porque el contención es... Tiene que seguir o... Reparte más las pelotas y tiene que seguir unos pasos para hacerlo y el carril, pues es libre. Va y viene. Yo como vi jugar a mi esposo, juegan igual. Tienen la misma posición, tienen el mismo físico. Entonces, mi esposo últimamente está muy orgulloso de él. Y yo se lo he dicho, pues apóyalo ya que a ti no te apoyaron, porque él ya lo iban a aprobar en una primera A y sus papás desgraciadamente ya no lo quisieron apoyar. Le dijeron que se fuera a estudiar. Porque el fútbol no le iba a traer nada bueno. Y ahora que le tocó debutar en la tercera A, pues le dije, pues sí, le han hecho muchísimas ganas. Es lo que tú siempre has querido, el fútbol. Pues para eso ahorita estás, estudiar y... ¿Qué es lo que quieres el fútbol? Y fue muy padre para nosotros. Él vive fútbol, sueña fútbol, come fútbol. Le encanta. Muy disciplinado, siempre metido en los entrenamientos, en los partidos siempre le deja el 110%. La verdad es que muy bien. Eso de las lesiones es parte del fútbol y te pasó ahorita, pues superarlo, ¿no? Y pues no pasa nada. Para eso son las terapias, ¿no? Y toda la ciencia nueva médica de hoy. Y pues echarle ganas, entrenar más, entrenar más y solamente eso. Tener constancia, ¿no? En el fútbol y en todo, en la vida. Es que yo quiero mucho a Ilan. Lo quiero muchísimo, seca la pasión del fútbol. Y aparte lo identifico con mi flaco. Veo Ilan y siento que fue el chavar que vuela igualito con él. Tiene... Son súper nobles, súper lindos. No sé, lo quiero mucho. Y Bussi obviamente está desmotivado, pero pues le tiene que echar ganitas. Y así es esto. La vida es así. La vida es un juego que se pierde, se gana, pero que él aprende mucho. Él no nada más va a aprender ganando, también aprende perdiendo. Entonces se le motiva, se le motiva y él, gracias a Dios, lo entiende. Él nunca baja la cabeza. Él dice, pues perdimos, pero para la próxima vamos a ganar. Y esa es su meta, siempre ser ganador. Pienso en mi familia y con todo lo que me han dicho ellos, eso lo pienso. Y me da más fuerza para el siguiente partido, para ganarlo. ¡Gracias!